Raúl Gorín, el dueño de Globovisión, que es testaferro de Nicolás Maduro, es el auténtico, o más bien, el dueño nominal del... Esa olla de presión se va a destapar pronto, porque ya hay un desgaste del mismo régimen. Sí. Ahorita cuando yo hablé del pacto de Roma que firma este hombre, Nicolás Maduro con Karim Kamm, hay una cosa que le puede venir. ¿Tú recuerdas a Gaddafi en Libia? Ajá. Gaddafi era señalado por la Corte Penal Internacional que tenía que terminar ahí. Pero mira, porque es que, oye, la presión que tiene Maduro a nivel internacional... Mira un ejemplo, mira qué presión más grande él tiene. Si a Edmundo González le pasa algo en lo físico, porque estamos hablando de una persona mayor de edad, no como María Corina, que es una persona joven que te puede aguantar una cárcel. Edmundo González no aguantó una cárcel. Le puede dar cualquier depresión, le puede dar un infarto. Y Maduro precisamente tiene la misma línea de Chávez cuando estaba en su lecho de muerte, que lo que decía era canta inflada y decía un sinnúmero de teoría conspirativa y ponía a la gente como que a redondearse y a redondearse en cosas estúpidas. La de los números son más de 2.500 desaparecidos. Eso no es nada. Eso no es nada. Cuando el régimen salga, si con Dios mediante sale, el mundo va a llorar. ¿Ustedes recuerdan a Papadoc, el expresidente de Haití, Duvalier? ¿El dictador? Sí, dictador. ¿Qué usó Duvalier para controlar Haití? La religión del vudú. Recuerda que Papadoc era un médico. ¿Pero qué pasa? Que él le vendió sueños a un pueblo de Haití que no tenía educación. Llamó a uno que lo que tenía era discipela y él como médico. Miren, este maldito loco de Nixon. Oigan, oigan, este maldito loco que yo tengo en la Casa Blanca, él quiere lanzarle unas bombas nucleares a Vietnam. Yo no sé qué hacer. Más noticias que compartir con todos ustedes en torno al drama venezolano. Y no sé si se han percatado, pero lo de drama venezolano tiene también que ver con el asunto aquel de las telenovelas, que por cierto, se siguieran haciendo telenovelas en Venezuela. En fin. Una gran pregunta. Pero miren, yo tengo aquí el dato, y vamos directo al grano con esto, Anro y Ariel Lara, porque hay mucho que compartir en estos largos minutos acá, en Impolíticamente Correcto. Raúl Gorrín, el dueño de Globovisión, que es testaferro de Nicolás Maduro, es el auténtico, o más bien el dueño nominal del avión del gobernante, voy a decir, de Venezuela. Comencemos por ahí. Raúl Gorrín, CEO o dueño de Globovisión. Ariel Lara. Bueno, ya esa noticia que tú acabas de decir es impactante, porque tú viste la información que dieron las autoridades dominicanas que no dieron un dato preciso sobre el tema. Tú has visto que eso se ha manejado bajo perfil. Incluso la Procuraduría General de la República tenía información, el IDAC tenía información, pero todavía no han dado una información oficial con el nombre del dueño de la avioneta. La avioneta es el otro vehículo. El otro vehículo con el nombre del dueño del avión. Con un avión que ya los Estados Unidos lo tienen incautado. Eso va a traer un tema grave. Yo no sé si el avión que cuesta 13 millones de dólares. El avión, el avión. Sí. Entonces, ahora, precisamente hoy, empezaron las sanciones contra el grupo de Nicolás Maduro. Se señala a Padrino, que es el secretario de la Fuerza Armada. Se señala a Diosdado Cabello. Se señala a Adelcy Rodríguez. Se señala al mismo Nicolás Maduro. Ese entorno y ese anillo. Bueno, a Javi Amoroso también, que es el presidente de lo que viene siendo allá el equivalente de la Junta Central Electoral. Entonces, ya se han empezado las sanciones y esto vamos a ver dónde para. Anro. Una parte curiosa. ¿Qué va a pasar con la gente que llegaron al país en ese avión? Porque según se especula, fueron influencers los que llegaron al país en ese avión. ¿Se dice que fueron influencers? Sí. Sí. Yo estaba viendo algunos comentarios de que habían venezolanos comentando como que, de una manera muy, con muchas malas palabras, como que, o sea, llegaron en el jode avión y como que están seguramente de vacaciones y a ellos no les va a pasar nada. Ok. Pero se ha entendido que fueron influencers por fotos y videos que seguramente han visto venezolanos en las redes sociales. Bueno, pero esto va a traer un tolbellino con esos influencers. Sí, eso puede parecer. Ya, 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 nada más por tripular esa nave tienen problemas. Sí, pero no, lo que pasa es que esos son los famosos hijos o amiguitos de los enchufados. Sí. El tema casual, el pan de cada día de los venezolanos. Claro. Lidiar con los enchufados de ella. Ahora, señores, ustedes vieron el decreto de Nicolás Maduro en plena calamidad, en el cual él adelanta la Navidad al primero de octubre, o sea, el mes que viene. Sí, eso aumenta la tirria de los venezolanos. Sí, pues él está como básicamente llevando, o sea, él está autorizando, o sea, ese mes tan hermoso y tan bonito, la Navidad. Voy a adelantarlo para que ustedes lo puedan disfrutar. Ahora, puede ser también una especie de tema para sacar otro tema, porque ustedes han visto que incluso hay una orden de arresto contra Edmundo González. Él tenía dos advertencias por el juez Tarek William, pero ya lo van a arrestar. Hay varios países que se han opuesto a eso. Sí, lo último que yo vi fue como que el abogado fue a la casa a estar con la esposa de Edmundo, porque él no se encontraba en la residencia. Exactamente. Y ya lo andan buscando, Neudi. Entonces, ¿esto puede ser una distracción, lo de Navidad? No, 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 no. Mira, yo sería más proclive a pensar en dos figuras aquí para explicar este comportamiento de Nicolás Maduro. Te estoy entendiendo. De Henry Kissinger. Ah, sí. Y de Richard Nixon. La estrategia del loco. Resulta que cuando Henry Kissinger quería, de alguna manera, pues, brindar la imagen de que Nixon era un elemento, digamos, impenetrable, lo que se le ocurrió fue a Richard, oigan esto, esto pasó, esto fue, esto es historia, esto pasó de verdad. Oigan, oye esto, como en la cúspide del poder se pone en juego no solo la paz, sino la supervivencia de la especie. En pleno conflicto de la guerra de Vietnam, Nixon, yo voy a, vamos a tirar, ¿cuántas bombas en Vietnam? nucleares. Pero mentira, en ningún momento existía la decisión geopolítica de lanzar bombas nucleares en Vietnam. Sí. Pero Kissinger, que fue quien ideó todo esto, quería tener a raya a dos elementos al mismo tiempo. La parte de Vietnam beligerante contra Estados Unidos, que era la parte del norte, y a la Unión Soviética, que ya tenía presencia en Vietnam. Una presencia que, por cierto, incomodaba a China, y que Kissinger, de forma astuta, aprovechó eso para indisponer a China contra Vietnam. Ah, son comunistas, pero China no se sentía cómoda con la presencia de Rusia en Vietnam, o sea, en su patio, como quien dice. Sí. ¿Y qué hizo Kissinger? Cogió un avión y cayó en la Unión Soviética. Miren, este mardito loco de Nixon, oigan, oigan, este mardito loco que yo tengo en la Casa Blanca, él quiere lanzarle unas bombas nucleares a Vietnam. Yo no sé qué hacer. Yo no sé qué hacer. Yo vine aquí, yo vine aquí que ustedes me ayuden con este mardito loco. Yo lo traté de convencer de que él no puede hacer eso, de que él no puede lanzar bombas atómicas o nucleares en Vietnam. Sí. Miren a ver ustedes, llámenlo, por favor, a ver si él entra en juicio. Entonces, la estrategia del loco ejecutada por Henry Kissinger y Richard Nixon. Yo pudiera pensar, y estoy especulando, que Nicolás Maduro, en medio de su desatino, atinó a hacerse el loco. Sí. Atinó a venderse como que está perdiendo el juicio. Yo no sé qué él ganaría con él. Mira, esa estrategia que tú hablas de Kissinger, ¿tú sabes qué provocó después, en 1987, el famoso tratado INF con Rusia sobre las almas nucleares? Eso tuvo un efecto y evitó una guerra mundial. Yo también lo veo en otro sentido. Cuando Chávez estaba muriendo, que fue una situación que él sabía, el que se va a morir sabe que se va a morir. Lo primero que le empezó fue a decir bastantes incoherencias, a hacerle presumir al pueblo venezolano de que existía una raza reptiliana, obviamente con el discursito de que eran fascistas, que eran fascistas los reptilianos, que la gente es rica y todo eso, bajo ese discurso. Y empezó a hacer como que la dinámica de decir cosas como de verse superior a Dios, como que verse superior a la imagen de Dios. Y es lo que yo siento que también puede estar siendo maduro, porque de una forma u otra el agarrar y cambiar la Navidad que es algo simbólico a la imagen de Cristo es como un desafío a Dios. Y muy bien puede ser simbólico y eso es completamente humano, pero si es simbólico y tu pueblo mayormente profesa una religión que es la cristiana, ¿por qué tú irte por esa línea? Siento que es un desafío directo. Ariel. Bueno, en esta parte yo veo también aparte de eso que está muy interesante lo que dice Andrew, pero también está el entretenimiento. Porque que, oye, la presión que tiene Maduro a nivel internacional, mira un ejemplo, mira qué presión más grande él tiene. Si a Edmundo González le pasa algo en lo físico, porque estamos hablando de una persona mayor de edad, no como María Corina, que es una persona joven que te puede aguantar una cárcel. Edmundo González no aguanta una cárcel. Le puede dar cualquier depresión, le puede dar un infarto. Esto puede provocar en Venezuela un estallido social. Sí, totalmente. De alto nivel. Y él sabe que si ocurre un estallido de alto, de, un estallido social, eso va a ser un efecto boomerang para él y para el régimen que ocurra eso. Entonces, él tiene que tapar con cosas que no vienen al sentido. Ahora, cosas que se ven sin sentido, porque tienen sentido, en un sentido, para el sentido que se usa. Ahora, el mismo Nicolás Maduro que adelanta la fiesta navideña, que en el más puro sentido católico, básicamente lo que narra es el nacimiento del niño Jesús, tampoco me sorprende porque incluso históricamente, en términos seculares, lo que hemos hecho es lidiar con esa narrativa bíblica. Fíjate, por ejemplo, que en la Revolución Francesa, cuando se vende la emancipación del hombre, curiosamente, cuando se habla de la igualdad del hombre, lo que se hace básicamente, para mí, literalmente hablando, es suprimir la palabra Dios, porque ese credo de que los hombres son iguales es lo mismo que se dice en la Biblia cuando se plantea que frente a Dios todos los hombres son iguales. Sí. O sea, de cara a Dios. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Suprimen. Es decir, que hay una faceta política o hay una parte de la política. Este mes te premiamos doble con 100 mil pesos. Ya llevamos cuatro años agarrando bien fuerte el corazón de los dominicanos. Y aunque la mitad de nuestra mente está en Pogues con todos nuestros atletas, la otra mitad ha preparado un postrecito para que te lleves a casa 100 mil pesos de los grandes. Busca con qué anotar que esto se pone bueno. A partir del 8 de agosto si agarras tres números de la Agarra 4 en vez de ganarte 50 mil pesos te ganas el doble 100 mil. Te explico mejor. Elige tus cuatro números favoritos. Ve al punto de venta del lotedón más cercano. Juega la Agarra 4 por tan solo 25 pesitos y así de fácil te conviertes en un ganador. Me encanta. Bueno, si es así ponme ahí como 10 agarra 4 mi amor. Ay sí, pero mire, escríbame eso ahí porque esos son muchos números que usted tiene pero yo me equivoco. que se ha abrogado el derecho a manejar lo espiritual y cuando digo lo espiritual no hablo aquí de la iglesia católica sino básicamente de cualquier narrativa que sustente nuestras creencias metafísicas. En este caso, por ejemplo, y vamos a otro caso histórico, la reforma protestante. ¿Cómo se hace política? Bueno, se hace política en el momento que Martín Lutero de forma astuta le dice a los príncipes bueno, pero miren, esto es conveniente porque este discurso subversivo es la narrativa que puede sustentar que los principados se emancipen de la iglesia católica. Pero antes que eso, en el 1302 se dio una disputa entre Felipe IV de Francia y el papa Bonifacio VIII por un tema similar que era básicamente la disputa de que a Felipe se le ocurrió la brillante idea de que la iglesia tenía que pagar impuestos. Mucho antes de, yo diría que ese tema de la reforma que tiene evidentemente un componente estrictamente espiritual por el tema que él te dice a ti no, no, no. Tú no necesitas intérprete. Tú puedes tener una interacción directa con Dios a través de tu lectura de la Biblia. Eso era lo que predicaba Lutero. O sea, no hay necesidad de un intermediario. El ser humano puede entrar en comunión directa con Dios a través de la lectura de la Biblia. Pero ese paradigma o más bien ese postulado es un pilar de la individualidad. Sí. Porque la lectura bíblica, o sea, el hecho de tú leer la Biblia ya de antemano despierta en ti una noción del individuo que tú no tenías o que tú no conocías previamente a someterse en esa experiencia. Ahora bien, en la parte política, ¿qué es lo que hacen estos príncipes? Sobre todo lo que se llamaba en ese entonces el Sacro Imperio Romano Germánico. Te lo compro, vamos a darle. O sea, porque supieron reconocer en esa reforma de Lutero la narrativa con la cual justificar la independencia del dominio de la Iglesia Católica. es decir, que esto último para mí es una pandemia, claro, este es el ejemplo más deplorable, ver a Nicolás Maduro adelantando la Navidad, pero es un recuerdo por lo menos de que lo político siempre intenta, si tú lo dejas, echar mano de lo espiritual y disponer de eso. ¿Tú sabes lo curioso de eso? Hoy en día la información y el conocimiento presenta una decadencia porque hay cierto elitismo que se concentra en un grupo que considera que no es pertinente que todo el mundo sepa cosas, no informar las cosas a detalle y eso ha conducido a que un cúmulo grande de personas, sorprendentemente grande, se vaya por muchas teorías conspirativas, cosas que ya fueron desmentidas hace 100 años atrás y Maduro precisamente tiene la misma línea de Chávez cuando estaba en su lecho de muerte, que lo que decía era cantinflada y decía un sinnúmero de teoría conspirativa y ponía a la gente como que arredondease y arredondease en cosas estúpidas y tú te metes en las redes sociales y tú ves personas que le dan razón a Maduro de una forma u otra, le dan razón y le caen atrás lo que dice y como que si fuera una trascendencia lo que él está diciendo, pero a costa de eso se vende como un meme que yo te juro a ti que si Maduro no fuera presidente y fuera tuitero o fuera memero y fuera amado por todo lo venezolano, ¿qué tiene ese efecto de Maduro en la gente? Despistar lo que viene siendo el ojo público, el ojo internacional de las cosas serias que están pasando en Venezuela que todavía siguen secuestrando personas, siguen abusando de niños, siguen abusando de gente adulta también, siguen los apagones y un sinnúmero de conflictos que lo que hace afectar al pueblo venezolano y más que nunca ahora mismo, más que nunca. Hay un tema y voy en esa tesitura a Neudi de Anro. ¿Ustedes recuerdan Papadoc? El expresidente de Haití, Duvalier. ¿El dictador? Sí, dictador. ¿Qué usó Duvalier para controlar Haití? La religión del vudú. Recuerda que Papadoc era un médico, pero ¿qué pasa? Que él le vendió sueños a un pueblo de Haití que no tenía educación, llamó uno que lo que tenía era discipela y él como médico, lo sanó y vendió eso como un milagro. Oye, una discipela la vendió como un milagro. Entonces estaba todo el pueblo alineado de Haití con él. ¿Qué resultó Haití? Un desastre, se eliminó el ejército, salieron los Tuntún Macú, el mismo hijo Baby Dog siguió con la misma retórica con el tema de la dictadura y nosotros hemos visto cómo estos dictadores van con el tema de la religión. Sí. ¿Tú ves eso que tú dices? De que él oculta algo y yo vengo diciendo eso también. Vamos a poner un ejemplo. Él firmó el pacto de Roma con Karim Khan. Pueden buscar la imagen que eso está ahí. Cuando tú firmas el pacto de Roma, ahí mismo tú entras a lo que es que tú puedes ser juzgado si tú no cumples en la Corte Penal Internacional. ¿Qué pasa? Que hay dos tipos de crímenes que son juzgados, que tú puedes ser juzgado, que es genocidio y que es crímenes de lesa humanidad. A Maduro lo han acusado de crímenes de lesa humanidad, pero si le pasa algo a Edmundo González o a María Corina Machado en este momento ¿qué va a ocurrir? Una guerra civil y cuando entre la guardia ¿qué va a pasar? Un genocidio. Entonces todo eso... Ya ha habido genocidio. Ya hay genocidio. Ya ha habido genocidio. Lo que pasa es que, mira, la gente no se dimensiona. Porque el tema es profundo. La gente no se dimensiona aún cuando los números salgan, cuando los números reales salgan de todo lo que pasó durante el año. Mira, los números preliminares, ahora que tú hablas de los números, son más de 2.500 desaparecidos. Eso no es nada. Eso no es nada. Cuando el régimen salga, si con Dios mediante sale, el mundo va a llorar. Yo creo que el mundo va a llorar cuando los números reales salgan. Claro, tú sabes algo, que él utiliza también el método de Stalin, el método de la gallina pelada. Un ejemplo... ¿Cuál es ese método? Oh, pero Stalin agarró a Molotov, a Medeve, a su círculo cercano y le dijo, miren esta gallina y empezó a quitarle los pelos y la desplumó. La pluma, la pluma. La pluma. Y los vacos no están cruzados con un par de cosas. La pluma y la desplumó. Cuando la desplumó, ¿tú sabes qué hizo? Le echó maíz. Y ella, desplumada, sangrienta, se comía el maíz. ¿Tú sabes cuál es la moraleja de eso? Yo aplasto el pueblo, piso el pueblo, pero al pueblo yo le doy migajas y el pueblo sigue siendo. Porque hay una gran parte del pueblo que está con Maduro. Ojo con eso. Yo creo que actualmente eso se ha volcado. Porque la cosa no era con Maduro per se, sino con el régimen. Porque el régimen siento que se trabajó de una parte psicológica muy fuerte. Y por eso eso ha permitido la permanencia. Pero más que nada es un tema mucho de jugar con la ignorancia de la gente. Cuando tú vas con la ignorancia de la gente es como más fácil de mantenerlos idiotizados, mantenerlos con esto, como con la con la imagen esta de tú aquí, el titularo. Que eso era lo que hacía eso era lo que hacía Papa Doc. Y está siendo Maduro ahora cuando Anedo y Profundiza que estaba haciendo la comparación con Martín Lutero con el tema religioso. A mí realmente me... Tú no viste que Chávez decía que creen los reptilianos. Sí, sí. Esos videos están ahí. Y le metía eso a la población como loco. Y había gente que lo copiaba. Totalmente. O sea, de ahí salen muchísimas teorías conspirativas que hoy en día están las redes sociales compartiendo esa información como si fuera palomita gratis. Pero mira, yo creo que ahí no sé si tendría un debate contigo, pero el tema de las teorías conspirativas no es más que básicamente una especie de subterfugio para manipular intelectualmente a las personas. Claro, sí. Porque cuando tú te vas a la historia, por ejemplo, yo te voy a poner dos casos rápidos históricamente. La peste negra que azotó Europa entre 1347, 1351 y las escuelas. Bueno, ¿qué se decía? Había una teoría en aquel entonces que fue difundida por Gabriel de Musis que planteaba que fueron los mongoles quienes en una parte del Mar Negro que hoy se conoce como Feodosia, pues lanzaron cadáveres, cadáveres para contaminar esas aguas y que de ahí vino la peste negra. Es una teoría que si tú la ves a simple vista parece una teoría de conspiración. Otra teoría tenía que ver y esta no te va a sorprender con los judíos de que la peste era una maquinación judía para matar cristianos y esa teoría caminó mucho al punto de que un papa tuvo que decir que mataban judíos. No, ya paren, paren, los judíos no tienen que ver con esto. ¿Por qué? Porque ya era evidente que lo que se estaba haciendo era señalar a judíos prestamistas y para, tú sabes, desaparecerlo y que los que debían pues quedaran asueltos de ese compromiso. Sí. Entonces, ese es un ejemplo. El otro, vámonos a 1865, el magnicidio de Abraham Lincoln. Cuando tú investigas ese caso, tú descubres, tú descubres que fue una conspiración, tú descubres que se dio un juicio en donde fueron procesados más de 10 personas y en donde 10 años después un tal John Wilkes Booth, que es quien disparó el arma, pero digo un tal porque no se comprobó la identidad de que era realmente él. Yo soy el que mató a Lincoln. Vírenme aquí, fui yo. Y realmente fue una trama y la orquestó Andrew Johnson y quién era Andrew Johnson, el vicepresidente de Lincoln, que terminó siendo presidente. O sea, pero hubo, o sea, el sistema de justicia norteamericano procesó y enjuició a más de 10 personas porque se determinó que efectivamente fue un complot, un urdimbre, una conspiración. Sí, pero... Le cité dos rápidamente. Dentro de... Me estoy quedando corto. No, yo entiendo, pero dentro también. Dime. Yo estoy hablando ya cuando las teorías conspirativas se vuelven míticas porque precisamente en ese caso hay una misticidad que comparan a Lincoln con un cazavampiro. O sea, lo comparaba con él. Pero eso es mala de un libro. No, sí, sí, pero hay una misticidad que hace que la gente en falta de conocimiento o que en su ignorancia siga con esta narrativa y eso persuade a una sociedad per se. Entonces, mira, yo creo que... Esa es la principal alma de los dictadores. Exactamente. Y no, no de los dictadores nada más. No, pero digo dictadores por el contexto de Maduro. Exacto, pero cualquier persona que busca poderes es su arma. Ahora, a mí lo que más me duele de todo esto del régimen y de estas figuras de izquierda, comunistas, incapaces, incompetentes, y toda la palabra que pueda minimizarlo, es la incapacidad que tienen para hacer funcionar los más básicos de su país. Es que mira, sé que el tema de Venezuela ahora mismo está muy boom, porque hay unos apagones muy fuertes. O sea, ya la luz se está yendo a cada rato, la gente no tiene conexión eléctrica, nada de eso. Y usted preguntará, oh, no, porque seguramente es porque el régimen la manda a cortar. Ay, exacto. No es así, no es porque el régimen la manda a cortar. Espérate, si viene, gánate el titular del video, dale. Mira, en Venezuela ha permanecido una incompetencia a nivel de nombramientos en sectores importantes si uno de ellos fue el sector eléctrico. ¿Qué pasa con el sector eléctrico? Allá se encarga de eso Corpoelec y el ministro de Energía. ¿Y qué hacían los venezolanos? Perdón, ¿qué hacían Maduro y Chávez? ¿Qué nombraban a uno para Corpoelec? O sea, metían a un tigre en Corpoelec y después metían a otro, esa misma persona para Energía. O sea, siendo jefes de ellos mismos. ¿Y quiénes eran estas personas nombradas? Militares, generales, y hubieron dos nada más de los ocho que hubieron, ocho, nueve que hubieron, dos que fueron ingenieros y ni siquiera ingenieros eléctricos. Pero por debajo del poder militar. No, pero lo que está diciendo, sí, sí, lo que me parece que está diciendo Banro es que fruto de, a ver, aterriza ese tema. Dale, continúa. Fruto de meter a personas que no saben del tema de energía es que se está viendo la crisis energética en Venezuela. O sea, Maduro y Chávez nombrar a militares y generales que no tenían nada que ver con energía, no sabían nada de energía, es lo que está viviendo Venezuela ahora la crisis energética. El peor de todos fue un hombre llamado Jesse Chacón, que está vivo todavía, pero propongamos de que pronto se está yendo para otro lado. El Tigre cogió un caso que ellos tenían abierto, una licitación para empezar con un proyecto hidroeléctrico. O sea, eso es lo mejor para la energía. Sí. ¿Qué pasó? Que la licitación estaba en 3 mil millones. 3 mil millones de dólares. Sí, cuando él llegó aumentó a 10 mil millones. ¿Qué fue eso? Eso lo conocemos aquí en República Dominicana, eso fue muy común aquí y sigue siendo común todavía. Pero vos, ese tipo le dio la madre al sistema eléctrico venezolano y a pesar de todo eso nunca funcionó. Hoy en día Venezuela vive una crisis energética peor que países que están digamos que a un nivel económico sumamente paupérrimos. Porque sí hay para los funcionarios, tú sabes, pero al pueblo nunca hay nada. No, porque Venezuela es uno de los países más ricos pero pobremente administrados. Totalmente. Tú sabes que Venezuela, un ejemplo, en los años 80 era uno de los países más avanzados. nosotros íbamos de aquí para Venezuela. Venezuela era Europa literalmente en América del Sur. El desarrollo estaba increíble. El único problema, el típico problema de Latinoamérica, la desigualdad social. Sí, pero eso esa olla de presión se va a destapar pronto porque ya hay un desgaste del mismo régimen. Sí. Ahorita cuando yo hablé del pacto de Roma que firma este hombre, Nicolás Maduro con Karim Kam, hay una cosa que le puede venir. ¿Tú recuerdas a Gaddafi en Libia? Ajá. Gaddafi era señalado por la Corte Penal Internacional que tenía que terminar ahí. Pero mira cómo terminó, de qué manera. No digo que Nicolás Maduro va a terminar igual porque hay factores exógenos que apoyan a Maduro poderoso. Es muy difícil manipular un cuerpo de casi 6, 10 y tú... No sé, porque el tema este del palo en cuestión y de encebarlo y todo eso, como que la logística es muy difícil para tú hacer eso con Nicolás Maduro. Es difícil. ¿Y la protección que tiene? Y yo siento, yo creo más que nada que la condición geopolítica que afronta ahora mismo el mundo, pues hay un escenario donde los roces van a ser muy mínimos porque cualquier roce puede significar un conflicto a una escala muy grande. Sí. Entonces yo siento que por ese lado va a ser un tema de que el régimen de por sí ya está desgastado, eso se nota y yo siento que igual les retengo lo que dije aquí. de atricción en Nicolás Maduro. Sí, sí. Eso que tú dices ahí se ve... Pero yo te voy a decir algo. Cualquiera se desvanece con tanta presión. Sí, claro. Además yo te voy a decir algo, no son los mismos opositores de antes. No es Leopoldo López que se desapareció, no es Enrique Capriles, no es Juan Guaidó que fue un muñeco. Estamos hablando de una presión y de esta gente súper apoyada ahora porque María Corina se la ha jugado. Sí, yo... Ojo que tú mencionas María Corina. Mira, a mí me parece muy interesante la orden de arresto a Edmundo y yo sé que se le puede dar un tipo de persecución y a veces no aguanta una calle. Y que no se la den a Corina como con esas... Porque la cara de la oposición es Corina. Dársela a Corina para ver qué pasa, Maduro. Si se la da a Corina la van a victimizar y automáticamente tú victimizas a Corina entonces va a surgir... Oye, si se la dan a Corina se juntan en Caracas más de cuatro millones de venezolanos. Sí, es lo que te estoy diciendo porque no es el mismo impacto de Edmundo González a María Corina. Porque, ¿por qué va Edmundo González? Porque inhabilitaron a Corina y ella le endó el apoyo. Pero la líder fuerte ahora mismo es María Corina. Totalmente. Tú no ves cuando el centro Carter habla ah, ganó Edmundo pero con la ayuda de María Corina. Los mismos Estados Unidos un ejemplo Tony Blinken el secretario de Estado que había dicho yo temo por la vida de quién? De María Corina. Todos los países... Yo me imagino a Edmundo González o Rutia leyendo eso. Ajá. Y la mía buen pendejo. No temo por la mía. Sí. Eso es así. Bueno, señores, seguimos reflexionando sobre este tema. Acá en República Dominicana tenemos un tema importantísimo que es el tema en la frontera con Haití. Ah, sí. Pero tenemos que fragmentarnos un poquito. Así que tenemos pendiente pendiente también retomar el tema haitiano. Vamos a darle el tema haitiano, sí. Así que en América Latina porque hay gente que nos sigue desde distintos países. Suscríbanse, activen la campanita. Anro de este lado, Ariel Lara, Aneo Di Santos. Esto es impolíticamente correcto, regional. Comenten, compartan, den like, en pie, hasta el próximo. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios. en Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-3661 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado.